Gracias a nuestra compañera Sofía Pizani, aliada de La Voz América, por este reporte. Y de inmediato vamos a conectar con el analista internacional Rafael Peñalver para que nos ponga bajo el contexto de lo que significan estos puntos básicos de ambos candidatos. Él también con toda su experiencia como abogado constitucional nos va a dar los detalles. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días, Marjorie. Y como bien decías, un día que todo el mundo, no solamente Estados Unidos, todo el mundo está esperando los resultados de mañana, una elección que pudiera cambiar el rumbo de la democracia norteamericana. Así que todos en espera de que mañana se cierren las urnas a las 7 de la noche en la costa del este y ya empezarán a entrar los resultados. Una contienda bastante reñida. Mucha gente se pregunta, en especial los hispanos, ¿cuáles serían las decisiones en estos temas que nos interesa a todos? La materia inmigratoria, lo que tiene que ver con la economía del país y las relaciones en política exterior hacia nuestros países, Venezuela, Cuba. Quisiera que nos hablar un poco acerca de eso. ¿Qué proponen ambos candidatos, por ejemplo, en materia de inmigración? Mira, la contienda ha terminado en... Sí, estamos retomando la conexión con Rafael Peñal. Inesperaba para el candidato solamente hablando de lo mala que estaba la economía. Ahora sí lo escuchamos. Si puedes retomar la conversación. Como decía, la contienda ha terminado. Y él está bajando en las encuestas. Sí. Señor Peñalver, mire, no le escuchamos. Vamos a hacer una breve pausa comercial y al regreso retomamos la entrevista para que podamos escuchar a la perfección su análisis. ¿Usted me escucha? Lo escucho perfectamente, sí. Ahora sí, ahora sí. Vamos a retomar. Si reiniciamos la idea, se lo agradezco. Pues, como le decía, la contienda ha terminado en forma inesperada para el candidato Donald Trump, que pensaba basar el cierre de su campaña hablando solamente de la economía. Pero la economía norteamericana ha mejorado en forma, en una forma muy, muy impresionante en los últimos dos meses. Los últimos índices indican la inflación se ha controlado. La inflación hoy en día está al 2%. El desempleo está a un mínimo, 3%. La bolsa de valores nunca ha estado más alta. Así que ese tema se le ha quitado a Donald Trump. Y Donald Trump se ha concentrado simplemente en el tema de la inmigración, haciendo unos ataques directos a los inmigrantes, que en mi opinión va a ser contraproducente. Porque ha sido tan fuerte los ataques diciendo que los inmigrantes son los responsables por el crimen, por la ilegalidad, por la prostitución, por las drogas, sin hacer mención alguna de todas las contribuciones que han hecho los inmigrantes a este país. Así que yo creo que el fin de todo eso llegó a Madison Square Garden el pasado domingo, cuando una de las personas que estaba allí hablando, se habló en una forma tan despectiva de los puertorriqueños, de los de Puerto Rico, que eso le ha levantado el espíritu a todos los latinos de salir en masa a votar en contra de Donald Trump. Hemos visto aquí en las calles de Miami caravanas a favor de Kamala Harris, principalmente por personas que normalmente hubieran votado republicano, pero que se sienten de verdad traicionados por el candidato Trump, que está tratando de llegar a esos simpatizantes del racismo, a esos que odian a los inmigrantes, y su campaña se ha cerrado en una forma negativa. En mi opinión, ha sido un error por parte de Donald Trump. La campaña migratoria de Donald Trump ofrece la deportación masiva, deportación masiva, según sus palabras, de personas que han estado en este país 15, 20 años. Su vicepresidente considera que esas personas son criminales, y se les debe tratar como criminales, a pesar que son las personas que mantienen la economía norteamericana. Esos inmigrantes que no se merecen que se les llamen delincuentes, porque son los que sobre sus hombros cae la economía norteamericana, desempeñan los trabajos que más nadie quiere hacer, son los que menos se les paga, y por lo tanto son los que mantienen hasta cierto punto que la inflación no se vaya fuera de control. Es una demagogia terrible por parte de Donald Trump, tratando de llegar a esa vena racista, anti-inmigrante que corre en parte de una minoría de la población de este país, que llevó a este país una vez hasta una guerra civil, pero Donald Trump está basando su campaña en ese sentimiento. Por otra parte, estamos viendo el tema de la constitución, el tema de las leyes. Este es un país basado en la ley, en el respeto a la ley, en el respeto a las instituciones, cuando tú ves que Donald Trump en su último mandato trató de quedarse en el poder, a pesar de haber perdido las elecciones, y que ayer, ayer mismo, en un rally que tuvo en Pensilvania, dijo que fue un error que él abandonara la Casa Blanca, que él no debió haber abandonado la Casa Blanca después de haber perdido las elecciones del 2020. Eso, en mi opinión, cae mal al pueblo norteamericano. Este es un país de leyes, de derechos, de respeto a la ley, y no queremos, el pueblo americano yo creo que rechaza la idea de un gobierno, de un mandato autoritario, como lo hemos tenido en nuestros países de América Latina. Ahora, quienes defienden a Trump aseguran que ese llamado a deportaciones masivas está referido exclusivamente a las personas que no califican que han sido delincuentes en sus países de origen y que necesitan mayor control en materia migratoria. Y, por otro lado, hay quienes señalan que no ha habido un mejor estado en cuanto a la economía de este país, haciendo referencia a cuando Donald Trump fue presidente de Estados Unidos. Por otro lado, hay quienes han criticado a la vicepresidenta Kamala Harris por su papel en materia de inmigración. Quisiera que nos hablara de las fortalezas y debilidades en materia de inmigración de cada uno. ¿Qué ha propuesto Kamala Harris diferente en cuanto a lo que ha sido la política actual del presidente Biden? Kamala Harris apoyó un acuerdo bipartidista que se llegó al Senado de los Estados Unidos para controlar la frontera. ¿Cuál es el problema de la frontera, Marjorie? La frontera está basada en la ley actual de los Estados Unidos. La ley actual de Estados Unidos y de otros países que son signatarios al acuerdo sobre asilo político dice que cualquier persona que llegue a la frontera de uno de los países que han firmado ese acuerdo si pide asilo político a esa persona hay que darle una audiencia para ver si su petición tiene validez o no. Cuando llegan miles y miles de personas a la frontera hay que darles una audiencia para determinar si su petición es válida si tiene mérito o no. No hay suficiente número de jueces para dar esas vistas. Sí, estamos retomando la comunicación. Por lo tanto, a esas personas el momento de su audiencia de inmigración a esas personas se les... No sé qué pasa hoy. Tenemos estas dificultades en la comunicación. Llega el momento de su audiencia. Se ha propuesto en el Congreso es aumentar... Qué pena que se pierda así... Lo que decías, acuerdo bipartidista para aumentar en una forma masiva el número de jueces y de levantar, de poner más estrictas las condiciones para pedir asilo político. Ese acuerdo, te digo, fue un acuerdo bipartidista por republicanos en el Senado y por demócratas también. Sí, es que no escuchamos bien. Se interrumpe la señal, señor Peñalber. No sé si usted me escucha. Bueno, tenemos alguna falla de origen en el sonido de nuestro invitado el día de hoy. ¿Me escucha? Escucho, pero parece que ustedes no me escuchan a mí. No, es que pareciera que hay problemas de la señal de origen. Vamos a retomar la conversación. ¿Por qué no fue aprobado este proyecto, esta propuesta bipartidista? Pues precisamente porque el candidato Donald Trump pidió que no se aprobara para él poder seguir utilizando el tema de la inmigración como tema de campaña. Ahora, esa propuesta bipartidista le faltaba un elemento y ese elemento es crucial para los hispanoamericanos en este país. Es importante que de una vez y para siempre se pongan límites en la frontera. Yo propongo que se pongan restricciones más estrictas para cuando se pide asilo político y que se aumente el número de jueces para que esas audiencias puedan celebrarse inmediatamente allí a la entrada en la frontera. Pero más allá, hay que buscar una solución para legalizar el estatus de los 15, 20 millones de inmigrantes que están en este país, que llevan aquí 30 años, 35 años, que tienen hijos y nietos nacidos en este país que realizan algunos de los trabajos más importantes para nuestra economía y sin embargo no se les da cabida como residentes ni ciudadanos de este país. Hay que buscar un camino para legalizar el estatus de esta persona y eso es lo que propone Kamala Harris. De llegar a ganar Donald Trump, ¿qué cree usted según el discurso que él ha hecho durante la campaña que pasaría con todas esas personas que tienen beneficios migratorios para poder mantenerse de manera regular en este país? Bueno, él lo que ha prometido es abrir unos campamentos para meter a todas las personas llamadas ilegales que el nombre no es correcto porque te repito no son ilegales, están aquí dentro de la ley norteamericana, han pedido asilo político y están esperando esa audiencia para que se les dé su audiencia para determinar si califican o no para asilo político. Esas personas que están aquí según Donald Trump, él va a abrir campamentos para que meterlos allí y empezar deportaciones masivas. Imagínate lo que eso causaría. No estamos hablando aquí del impacto que va a tener sobre los llamados ilegales que como él los dice y que repito yo no son ilegales, pero eso va a tener impacto sobre todos nosotros. aunque seamos ciudadanos norteamericanos, cuando se empiecen a poner a personas aquí en la cárcel y abrir campamentos y empezar a deportar todos los que tenemos un nombre hispano, vamos a ser afectados. Yo tengo un hijo que estudia en la Universidad de la Florida y ya allí él me dice el impacto que está teniendo entre algunos de sus estudiantes, de sus compañeros. Sí, estamos en esta conversación con Rafael Peñalver, él es abogado constitucionalista, parece que tiene problemas con la señal. El día de hoy hablando sobre lo que propone en materia de inmigración ambos candidatos, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump como la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Sí, decía que su hijo ha tenido, ha visto ya el impacto de lo que ha sido el mensaje de Trump entre sus compañeros. Correcto, y eso es algo negativo, tan negativo que nos afecta a todos nosotros. Créanme, cuando empiecen aquí a, ¿quién no tiene un familiar, un amigo en esas condiciones? Aquí entre los venezolanos, entre los cubanos, este año entraron a través de la frontera más de 250 mil cubanos que estaban en busca de libertad saliendo de Cuba tratando de huir al comunismo, venezolanos tratando de huir a la dictadura de Maduro y que se les trate y que se les diga que son criminales y delincuentes, no, eso no es aceptable. Señor Peñalber, y en cuanto a la economía para las personas que residimos en este país, ¿cuáles han sido las propuestas concretas de ambos candidatos? Trump propone imponer tarifas a todas las importaciones, eso aumenta el precio porque cuando se pone una tarifa, la tarifa no la paga el gobierno de donde viene ese producto, la tarifa la paga el consumidor que se le aumenta el precio de ese producto. él propone bajar los impuestos especialmente a las personas de más ricas y a las corporaciones. Por otra parte, Kamala Harris propone también bajar los impuestos a las personas de clase media, pero ponerle más altos impuestos a las corporaciones y a las personas más ricas para poder mejorar la infraestructura de este país. Eso básicamente también Kamala Harris propone dar un crédito de 25 mil dólares para estimular la compra de casas de propiedades y de darle beneficios expandir los beneficios de asistencia a las personas mayores para que puedan tener el cuidado en sus casas y no tener que ir a las residencias de ancianos donde muchas veces el ambiente es frío. Tratar de que la familia se mantenga unida, que las personas mayores puedan estar en la casa junto con sus hijos y que el gobierno les dé asistencia para ese propósito. Por otra parte, Donald Trump propone la parte de en lo que es la política exterior, Donald Trump propone el abandonar a Ucrania. Básicamente, él dice que él va a llegar a un acuerdo con Putin para terminar la guerra en Ucrania antes de ni siquiera tomar el poder. Donald Trump ha estado proponiendo el desmantelar lo que es la Unión Europea, la OTAN, que ha sido el instrumento básico para mantener la paz en Europa y para que Estados Unidos sea el poder que influya sobre Europa. Putin, por otra parte, propone que sea la paz pero con Rusia siendo el poder que rija sobre Europa. A mí me preocupa enormemente diciendo cubano, habiendo salido de Cuba cuando chiquito, esta... Bueno, estamos hablando justamente de las propuestas de política exterior de ambos candidatos en el caso de Donald Trump diciendo que establecería el final de la guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania y dejaría sola a Ucrania desde el punto de vista del respaldo. Recordemos que justamente la administración del presidente Biden le ha brindado un gran respaldo a el gobierno de Ucrania para que pueda avanzar en esta guerra justamente tras la invasión de Rusia y a esto también se le han sumado a los países de la Unión Europea. ¿Usted me escucha, señor Peñalbert? Ahora lo escucho, ahora lo escucho, la escucho, Marjorie. Y lo que le decía, el tema de la constitución para mí, el tema de que este país es un país de leyes que se rige por una democracia, la democracia es frágil, la democracia requiere que se respeten las instituciones y ya estamos viendo, aún sin haber empezado el... Trump está alegando que hay antes para que no acepten los resultados de las elecciones si él pierde. El... La situación donde si él gana, la elección es válida de un gobierno. Bueno, hemos perdido la conexión el día de hoy con Rafael Peñalbert. Vamos a ver, ¿usted me escucha? Señor Peñalbert, ¿me escucha? Sí. Somos perseverantes nosotros. Sí, ahora sí, somos perseverantes. Vamos a hacer una breve pausa comercial y al regreso vamos a retomar la entrevista porque está bien interesante el tema, todavía quedan muchos puntos por abordar. Ya volvemos. Este martes 5 de noviembre BPI TV y La Voz de América unen esfuerzos para transmitir las elecciones en Estados Unidos. Sigue paso a paso todo lo que ocurra en los estados clave y desde las sedes de campaña. Conéctate durante todo el día a las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024 por BPI TV y La Voz de América. Tenemos el placer el día de hoy de conversar con Rafael Peñalbert, abogado constitucionalista. Retomamos ahora la entrevista. Usted estaba hablando acerca de la política exterior de Donald Trump para los hispanos. ¿Cuáles son, si les pido, dos fortalezas y dos debilidades en esta materia de Donald Trump y Kamala Harris? En la política hacia los hispanos yo creo que estamos en una situación donde la campaña de Donald Trump ha sido basada en levantar esos sentimientos anti-inmigrantes, esos sentimientos racistas del país y mientras, por otra parte, Kamala Harris está tratando de presentar una manos abierta para que el país reciba con manos abiertas a todos los inmigrantes y reconociendo la contribución de los inmigrantes a este país. Por otra parte, Donald Trump está basándose en su récord. Dice que cuando él fue presidente, el país estuvo en condiciones mejores que la que está ahora y eso básicamente es el lema de su campaña de que el país estaba mejor cuando él estaba de presidente de lo que está ahora. Eso se puede contrarrestar con el hecho de que la economía norteamericana cayó, cayó en forma vertical cuando él estaba de presidente su último año debido al COVID y la mala administración del COVID que hizo que Estados Unidos fuera uno de los países que sufrió más muertes por la epidemia del COVID. La recuperación de este país en la economía ha sido verdaderamente majestuosa. Hoy en día, Estados Unidos es la envidia del mundo por su economía. Se espera el jueves cuando habla el presidente de la Reserva Federal se van a volver a cortar los intereses. La inflación está a 2%, el desempleo a 3% mínimos. En la bolsa de valores en récord, nunca hemos tenido la bolsa de valores tan alta como la que está hoy en día. Así que, por esa parte, ahora, por la parte difícil para Kamala Harris, este país nunca ha tenido una mujer como presidente. y para sumarle a eso, una mujer afroamericana con descendencia asiática. Esa es una barrera alta que tendría ella que superar. Las encuestas demuestran que la campaña está extremadamente reñida. Posiblemente la elección se determine por el Estado de Pensilvania. El Estado de Pensilvania con sus 27 votos electorales, 19 votos electorales, es el Estado más importante en este momento entre los Estados donde se está peleando la elección. Y Pensilvania tiene la característica de no tener sus votos hasta varios días después de la elección. Porque las leyes de Pensilvania... Sí. Sí, señor Peñalver, si bien las tasas han bajado, también es una realidad que cada día se hace más cuesta arriba para quienes vivimos en este país poder cubrir la estructura de gastos, los altísimos montos de los alquileres, el precio de la comida. Quisiera que habláramos un poco acerca de esa propuesta de Kamala Harris para los hispanos que hemos llegado en este país y lo que llama a ella facilitar todo para lograr ese sueño americano. ¿Es factible, es real esos beneficios, por ejemplo, para un primer comprador de una vivienda? Yo creo que sí, yo creo que eso sería extremadamente útil a una persona que le dieran parte de lo que es el precio del depósito inicial, que el gobierno ayudara a esas personas con esos 25 mil dólares haría una gran diferencia en mi opinión. También haría una gran diferencia que el gobierno intervenga más para que bajar los precios. Los precios han bajado, la gasolina ha bajado enormemente. Ayer yo llené el tanque en 2.99. Pero recordemos que los precios subieron tanto debido al COVID y debido a la guerra de Ucrania. Fueron dos golpes. Ucrania que era donde se cosechaba gran parte del grano con lo que se alimentaba al mundo. De pronto se cerró ese mercado debido a la guerra de Ucrania cuando Rusia invadió a Ucrania. Y por eso es que volvemos al tema de política exterior. No podemos permitir en mi opinión que Rusia salga con la suya, que se quede con Ucrania a la fuerza y que debilite a la Unión Europea. En términos de política doméstica lo que propone Kamala Harris yo creo que es realista. Sería un error cambiar el curso de la recuperación económica que tiene este país. Si los precios han aumentado en lo que son los precios de los comestibles, los precios de las casas han aumentado, yo no creo que eso ni sigara a Trump ni sigara a Kamala Harris. Esa es una cuestión del mercado. Los precios de las casas han aumentado porque la demanda cada vez es más alta. Todas personas de todas partes del mundo quieren venir aquí, especialmente al sur de la Florida. Miami se ha convertido en el Nueva York del siglo XXI. Aquí vienen personas de Europa, de América Latina, del norte de los Estados Unidos. Todo el mundo quiere estar en Miami debido precisamente al trabajo y las contribuciones tan grandes que han hecho los hispanos, los cubanos, los venezolanos, muchos de ellos los llamados ilegales que Trump tanto desprecia. Y por eso yo creo que vamos a ver una reacción donde ese voto, incluyéndome a mí, que siempre he votado republicano, casi siempre he votado republicano, pero yo no puedo aceptar el hecho de que se nos llame a nosotros personas indeseables, no puedo aceptar el hecho de que se nos trate en una forma discriminatoria y mucho menos, mucho menos que el presidente de los Estados Unidos vaya a ser el socio de Putin. No, Estados Unidos tiene que ser el país que defiende la democracia, las libertades en todas partes del mundo, que defiende lo que es el respeto a la ley, el traspaso pacífico del poder. Y si ya estamos viendo una persona que trató de quedarse en el poder la última vez, a pesar de haber perdido las elecciones y que ahora, antes ni siquiera de que se abran las urnas, ya está diciendo de que si él pierde es por fraude, eso para mí es peligroso e inaceptable. Ahora, el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que defiende la democracia. Hablando de esos sistemas democráticos y antidemocráticos, ¿cuál posición le ha parecido más coherente y frontal con respecto a lo que ha ocurrido en Venezuela, especialmente tras los resultados electorales del 28 de julio? Yo creo que la Unión Europea y Estados Unidos colaboraron al máximo para promover que la elección en Venezuela fuera verdaderamente democrática. Maduro traicionó en una forma total los esfuerzos de la Unión Europea, los esfuerzos de Estados Unidos y están tomándose medidas para que se respete el voto del pueblo venezolano. Venezuela será libre, Maduro saldrá del poder, Europa está unida para que Maduro y Estados Unidos para que Maduro salga del poder y creo que sería muy peligroso un acuerdo entre Putin y Trump para honrar a los regímenes autoritarios del mundo. Eso para mí es la clave de esta elección. El apoyo que Trump le ha dado una vez y más a los gobiernos autoritarios, a Putin, a Corea del Norte, a la propia China, su admiración por estos hombres fuertes, como él les llama, los líderes fuertes. Sí, ya sabemos quiénes son los líderes fuertes, las personas que proveen, que se beneficien a los allegados a esas personas fuertes y el resto del país sufre sin tener derechos humanos, sin tener apoyo alguno de los elementos obreros por parte de los gobiernos. Esos gobiernos se caracterizan por proveerle a los inversionistas la mano de obra esclava de sus pueblos. Sí, se van a beneficiar los ricos que van a ir y que han invertido en China y que son los socios del jefe comunista es el mejor socio del inversor capitalista. Claro, porque China le provee la mano de obra barata de su pueblo a cualquier inversor. Y eso es lo que se pretende. estos gobiernos esos gobiernos fascistas esos gobiernos comunistas se caracterizan por eso el control total por parte del ejecutivo acabar con los con la rama legislativa de los gobiernos que sea un ejecutivo fuerte un dictador y Trump tiene esa inclinación hacia ese tipo de gobierno. Gracias señor Peñalver por presentarnos el día de hoy su análisis cuando ya estamos en la recta final en esta contienda electoral en Estados Unidos. Estaremos al tanto. Estaremos al tanto. Muchísimas gracias por su participación. Así es, estaremos al tanto de cómo transcurre y de los resultados electorales. Era Rafael Peñalver abogado constitucionalista y también analista internacional presentándonos su visión el día de hoy.